Isabela, muy buenas noches, un gusto poderlos saludar. En esta ocasión platicaremos sobre la importancia en el tema de las remesas para México, Centroamérica y para los países de origen provenientes de los Estados Unidos. Y es que, de acuerdo a recientes estudios y análisis, Interamerican Dialogue ha pronosticado que se puedan aumentar para este 2022 sobre un 6 a un 7%. Esta es una cifra, sin lugar a dudas, muy importante porque las proyecciones están sustentadas en que existen en estos momentos más nuevos migrantes en los Estados Unidos de América. Cerca de 700 mil nuevos migrantes pudieron mandar remesas de acuerdo a las estimaciones que están previendo para este 2022, pues ese flujo se mantendrá y aumentará. Recordemos que México recibió durante el año 2021 una cifra récord de 52 mil millones de dólares. El Estado de Puebla, por ejemplo, recibió cerca de 2 mil 100 millones de dólares. Sin lugar a dudas, esto beneficia a la economía mexicana porque en el tema específicamente de las remesas, además de destinarse al sustento diario, también se utiliza para la construcción de las casas, de inmuebles, la compra también de terrenos y beneficia a eso la economía. Sin lugar a dudas, las remesas, un motor económico importantísimo en las comunidades de origen y para México. Isabela, muy buenas noches. Cuídense mucho. Gracias.